Bienvenidos gente bonita y preciosa a un sábado de machoso, ahí están los tres de machitos atrás respaldándome como siempre. Bienvenidos sean ustedes, ahí van mis saludos internacionales y por supuesto mi hola a mi gente hispanoparlante, pero bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Ya estamos próximos, próximos a celebrar el cumpleaños número 27 de nuestro querido Demash, de nuestro querido príncipe Casago, 27 años. Qué emoción, qué emoción, yo sigo recibiendo sus historias para yo poderlas contar en un video que no dudo que sea bellísimo, que salga yo llorando, ya saben porque soy demasiado sensible y bueno sigo recibiendo sus historias a cada uno de mis redes sociales en donde me pueden encontrar como Ailet Zare, cuéntenmelo todo por favor, no me importa que sea largo, ya saben que eso de que está un poco largo mi historia, eso va conmigo, eso va conmigo, no hay problema, ustedes expláyense, váyanse como hilo de media, no me importa, aquí vamos a encontrar la manera de hacerlo todo concreto, importante, pero quiero escuchar tu historia por favor. Y bueno, empezamos con todo esto, este video precisamente es una segunda parte de los regalos que ha recibido Demash de sus Dears, que son muchísimos. Como saben, Demash anteriormente cuando llegaba a conciertos, presentaciones en los aeropuertos, muchas Dears se reunían para darle infinidad de regalos, ¿verdad? Cartas, flores, muchas cosas en cuestión de vestimenta, sombreros, cualquier cosa era bien recibida, ¿verdad? Ahora con esto de la pandemia, pues, ese tipo de regalos ya no llegaba de esa manera, ahora llegan a su casa, que yo no sé cómo le hacen las Dears a los grupos de fans para hacer que les llegue a su casa. ¿Alguien me puede informar, por favor? ¿Qué tal si le quiero mandar un regalito a Demash? No sé cómo le hacen, pero por favor díganmelo, ¿ok? Porque también ya sabemos que la señora Miwa o mi suegraza, mamá es Betlana, reciben infinidad de flores que les llegan directamente a sus casas de muchísimas Dears, de grupos de apoyo de Demash. Pero, en fin, esta es la segunda parte porque ya les había hecho un video con anterioridad en donde les hablaba de dos regalos bellísimos que grupos de apoyo de Demash le habían hecho a él. Uno fue del Demash Latvia Dears, en donde crearon dos hermosos rododendros, uno dedicado a Demash y otro a la señora Miwa, que se llama Miwanis, esta bella flor. Y también el otro grupo fue el de Euroasia y Ucrania, que hicieron también dos bellezas de iris, uno de Demash y otro de Daedido. Vean ese video por si no lo han checado, para que se entiendan de toda esa bella historia y cómo fue la creación de estas bellezas de flores. Y hoy, hoy les voy a hablar de unos regalitos que fueron vistos en ese famoso video en donde Demash está jugando a G3 con su abuelo, el señor Kutabirien, y la señora Miwa está también ahí a su lado. Bueno, así es. Hoy les voy a hablar de esos dos. Tres regalitos que se pudieron ver en ese video. Ok, vamos a empezar por el tan famoso ajedrez que hemos visto en ese video y en muchas fotos que la misma señora Miwa ha publicado en sus historias de Instagram. Ese fue un regalo dado por Dears en el aeropuerto de Ekaterinburgo, en Ural, Rusia. De hecho, la chica que hizo la entrega de estos regalos a Demash estaba de verdad en una vestimenta bastante típica que cuenta una leyenda, ¿verdad? Y en un momento más les voy a estar hablando de ella porque es muy, muy interesante. Pero en ese instante le fue entregado el ajedrez, le fue entregado también un ramo con 101 rosas y también una playera en donde, les voy a estar poniendo la foto por aquí, en donde se ve un corazón. Vemos ahí en medio ahora sí que las fotos de Dears y alrededor, en el contorno del corazón, podemos ver que dice frases de amor, en este caso te amamos, en distintos idiomas, ¿verdad? Yo solamente alcanzo a entender el te amamos en español, obviamente, y el we love you en inglés. Pero son muchísimos, muchísimos idiomas. Qué bello, qué bello detalle. Esa playera, creo que sí, no se la he visto a Demash, pero esperemos que en algún momento la luzca y se la ponga. No dudo que se le vea divina. Como todo, ¿verdad? Y bueno, el regalo estrella fue este bello ajedrez hecho de serpentina natural, que es una piedra, es hecha por varios, varios minerales, ¿ok? Por cierto, le han dado un uso bastante, bastante grande a este ajedrez. Les digo, ha salido en ese video. También hemos visto fotos en donde el señor Kudai Berguien está jugando ese ajedrez con algún amigo. También Papakanat publicó una foto en donde Mansur está jugando ajedrez, ese mismo ajedrez con un compañero de clase. También la señora Miwa publicó a Rauchan jugando ajedrez con el señor Kudai Berguien. O sea, si todo mundo juega ajedrez ahí, y bueno, ese ajedrez le han dado bastante batalla, ¿eh? Pero ahí les va, ahí les va la historia, el contexto de todo esto. Porque les repito, fue un regalo hecho por Diers de allá, de la zona de Ural, que de verdad tiene toda una historia interesante. Empezando, empezando precisamente por el lugar, que los Montes Urales es considerada una zona bastante, bastante misteriosa. Y la cordillera, una de las cordilleras más antiguas del mundo. Una cordillera que está situada entre Rusia y Kazajistán. También esa parte es considerada la Meca para los avistamientos de ovnis. Es muy, muy popular en ese sentido. Además de que el subsuelo de los Urales es muy rico en gas natural, en petróleo, en carbón y de muchísimas variedades de minerales valiosos. Entre ellos se encuentra lo que es la serpentina, que les digo que esta piedrita se forma ahora sí que por el conjunto de varios minerales. Además también en los Urales hay ricos yacimientos de piedras preciosas y semipreciosas, tales como lo es el jade, diamantes, amatistas, aguamarinas, malaquitas, entre otros más. O sea, este estamos hablando de que es un lugar importante y famoso por su talla de piedra, herrería y por su joyería. De ahí a que el ajedrez sea precisamente de un mineral precioso, ¿no? De un mineral importante. Y que por cierto, si lo vemos bien, asemeja lo que es esta piedra, la serpentina natural, tiene muchísima semejanza con lo que es el jade. Y bueno, la serpentina tiene ahora sí que como toda piedra preciosa o semipreciosa o como algún cuarzo, tiene puntos beneficiosos para la persona que lo utilice, ¿no? En este caso dicen que la serpentina natural favorece la meditación, limpia los chakras y ayuda a la exploración espiritual. Yo creo que por eso también lo hicieron las Dears con esa intención. La chica, que les voy a volver a poner la foto por aquí, está vestida de una leyenda que se cuenta muchísimo en esas zonas, que es precisamente la leyenda de la señora de la montaña de cobre, que también es conocida como la madre piedra, la reina lagarto, la dama malaquita o la señora serpiente. Y que la representan como una hermosa joven morena de bellos ojos verdes con el cabello oscuro trenzado en la cual se pueden encontrar cuentas de piedras preciosas. Enfundada en un bello vestido de malaquita con cintas de cobre fino, además tiene una corona hecha de malaquita y piedras preciosas. Aunque también la representan como un lagarto con corona. Y se dice que es la patrona de los mineros, la señora y el espíritu de los montes urales encargada de proteger y resguardar ahora sí que todas las riquezas ocultas que habitan en ese lugar. La única que tiene el poder de permitir o impedir a los hombres, a los mineros, la extracción de ahora sí que de sus riquezas, de las piedras preciosas y de los minerales. Además dicen las leyendas que la reina lagarto se aparece junto a su séquito que es su ejército de pequeños lagartos de distintos colores verdes, azulados, dorados o muy luminosos. Incluso también se dice que ella misma se puede convertir en un lagarto. Tiene esa capacidad. También algo que cuentan las leyendas es que quien esté enfrente de esta señora, de esta reina lagarto, caerá bajo su hechizo, ¿verdad? Ella tendrá control absoluto sobre él. Y se mostrará ella de forma bondadosa a quienes sean hombres, una, de buen corazón, hábiles artesanos y aquellos que cumplan sus condiciones. A ellos les ayudará a encontrar precisamente riquezas y joyas para su beneficio. Sin embargo, si no caes en ninguna de estas y no cumples las condiciones que ella te dice, tendrá el poder de quitarte tu suerte, cualquier habilidad e incluso la vida. Así que es una leyenda bastante, pues bastante interesante. Y esto aunado a otros ritos, a otras cosas que hacen allá debido a esta deidad, a esta gran leyenda, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es que las mujeres no pueden bajar a las minas precisamente porque son los dominios de la dama lagarto, ¿verdad? O de la dama malaquita, como también es conocida. Otra es que los jóvenes, los hombres que buscan su patrocinio para encontrar riqueza y fortuna, jamás se casarán. Y otra es que a los niños se les enseña que tienen que guardar silencio cuando estén al lado de piedras preciosas o en la mina. ¿Por qué? Porque se dice que a esta reina lagarto no le gusta, no le gustan los ruidos fuertes. Y si no cumples con esto o si rompes alguna tradición, ella, ella se encargará de castigarte. ¡Wow! Me encanta, me encanta profundizar en estos temas porque les digo, o sea, a veces uno dice, ay, pues mi país nada más tiene muchas, muchas tradiciones y muchas leyendas. Pero no es así, te das cuenta de que en el otro lado del mundo, en este caso en Rusia, también es muy rico en leyendas como esta. Entonces, ¡qué increíble! Por eso les repito, me gusta, me gusta profundizar en estos temas. Y eso que no les estoy contando, así, la leyenda que encontré tal cual. Solamente les estoy hablando de manera muy general sobre esta, este personaje que es la señora de la montaña de cobre y fue porque la Deer, ahora sí que se embistió de ella. Pero para que vean que todo tiene un porqué. Pero ahí les encargo, investiguense la leyenda de la de la dama de la montaña de cobre. Está muy, muy interesante. Les repito, no se las cuento porque si de por sí mis videos son muy largos, no bueno. Va a ser el doble, pero está muy interesante. Y también atrevanse a investigar sobre su propia cultura, sobre sus propias leyendas, sobre sus propias tradiciones, que son bien enriquecedores. Me encantaría también poder escuchar qué leyendas hay en tu país, en tu ciudad. Si yo les platicara también de las leyendas, leyendasas que hay en mi México. Son, son muchísimas y son muy, muy interesantes. Pero bueno, vamos a continuar porque si no me empiezo a salir, me empiezo a salir del tema. Ya saben que casi no se me da, ¿verdad? Ok, pero eso fue la historia del ajedrez, ¿verdad? Y ahora nos vamos también con el también otro famoso regalo que apareció en ese video, que fue esta belleza de escultura de los caballos, que al parecer está hecha como en bronce, no lo sé. Parecen ser unos caballos salvajes. Ya saben que en Kazajistán, y obviamente para Dimash como kazajo, el símbolo del caballo es muy fuerte, es muy grande, es muy importante. Es un animal casi sagrado, ¿verdad? Y me pareció muy bella esta escultura. Y esa escultura fue un regalo hecho por varios grupos de soporte a Dimash. Les voy a estar poniendo la foto por aquí de todos los grupos que ayudaron a dar este bello regalo. No conozco a todos, la verdad, discúlpenme, pero alcanzo a ver que están grupos de Turquía, de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, de Chile, Malasia, Alemania, está la perla de Dimash también, Kazajistán, América Latina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Euroasia y por supuesto no puede faltar, no puede faltar México, ¿verdad? También formó parte de esta entrega y de este bello regalo. Y también en la esquinita de esta escultura de caballos se puede ver una plaquita que dice Dears Corazón Dimash. Y bueno, precisamente este fue un regalo de cumpleaños para Dimash. También otro regalo que pudimos observar en ese video es que dicen que el suéter que trae ese suétercito como de cuellito alto, blanco con negro, que se le ve bastante bien. Fue un regalo hecho por Dears. No me sé bien la historia ni ahora sí que el contexto bien, 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 pero fue un regalo. Y entonces vemos que de verdad Dimash y la familia Cudebrillén de verdad aprecian los regalos dados por su gente, por su público. Y eso se agradece infinitamente, ¿verdad? Porque yo sigo diciendo que eso, eso quiere decir que Dimash, o más bien me sigue reforzando porque ya lo sé, que Dimash y su familia son gente muy sencilla que acepta regalos de todas partes y de todas personas. Que gran detalle, la verdad. ¿Ustedes qué le regalarían a Dimash? ¿Qué? No sé, yo tengo en mi mente varias cosas, pero me da gusto saber que si yo un día le llego a regalar algo, tal vez lo vea después en una foto. Me encanta, me encanta. Yo creo que de este tipo de videos voy a seguir haciendo más porque de verdad son muchísimos los regalos que las Dears le dan a Dimash. Me faltan, me faltan más, pero no los quiero meter aquí porque no quiero saturarlo, pero eso se los voy a profundizar en otro video. Y bueno, quiero agradecerles a todos esos grupos de apoyo de Dears a Dimash por estos bellos regalos, ¿verdad? Que son muy significativos para las Dears y para Dimash. Ahora sí que muchas gracias y muchas felicidades por hacerlos, ¿verdad? Si quieren que yo les ayuden algo, que yo les coopere con algo, no duden, de verdad, no duden en contactarme, de verdad, que a Dimash le lleguen regalos de Dears, pero sobre todo en mi caso, de Dears mexicanas de México, pues sería una gran, gran alegría. Pero cualquier cosa, aquí estoy. Contáctenme, por favor, me encantaría ser parte de algo así también. Bueno, eso fue todo por hoy. Ahora sí creo que va a ser un video pequeño. Me voy a dar cuenta cuando lo edite, pero les reitero, de verdad, que me sigan mandando sus historias. No importa que sean muy largas o tal vez muy, o sea, a lo mejor piensen, ay, es que es muy sencillo lo que causó en Dimash. No importa, pero para nosotras las Dears que vamos a escucharlo y yo que lo voy a contar, va a ser algo muy bello y muy, muy grande. Que no les dé pena. Es más, si tú te animas, a que no lo cuente yo, si tú te animas a grabarme el video contando tu experiencia, obviamente yo después, si quieres, lo edito por si te equivocas o algo así, háganlo, háganlo con mucha confianza. Yo les digo que yo lo voy a contar porque hay muchas Dears que no les gusta como aparecer en cámara, pero si tú quieres hacerlo de viva voz, contar tu historia, este canal es tuyo. Es totalmente tuyo, no te preocupes, ¿eh? Este canal realmente yo lo hice para ustedes también. Este canal es de todas, de todas, ¿ok? Así que, por favor, mándenme, mándenme sus historias o sus videos, ¿verdad? Esto fue todo por hoy, espero les haya gustado y nos vemos en el noticiero de Machero que les estoy haciendo en tres semanas. Les mando un beso y un abrazo enorme a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima.